¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Has pez! ¡Hasta arriba! ¡Has pecado! Se va a correr. ¡Vamos a parar! ¡Para, para! ¡Vamos a bajar! ¿Eh? ¿Ve? ¿Adi uno va a meter? ¿Eh? ¿No hay otro que va a pasar? ¿Eh? ¿No hay que ir para pasar? ¡Tamuló! ¿Eh? ¿Lo viste un poco y quiere? Busca, 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 dale Dale, busca ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué? Se dice un poco arriba Y ya no sé qué ha hecho Se ha tirado por aquí más o menos Ahora se ha ido la cabrera Estaba esperando para que se pondrías debajo del perro Estaba echando en la vieja Por aquí más o menos Por aquí, por aquí, por aquí ¿Te lo has visto? ¿Qué va? No lo has visto, pero... ¿Has oído volar o no? ¿Has oído volar? No, no lo has visto ¿No lo has oído tampoco? No Dios, qué asco A ver si te va bien Se dice un poco arriba Y ya no sé qué ha hecho Se ha tirado por aquí más o menos Espera, eh Estamos muy quietos y adentro yo, ¿vale? ¿Eh? ¿Esto viene ahí? ¿Ya voy a entrar yo, eh? ¿Es donde pasa, eh? A ver cómo entro Ponte, ponte, ponte allá Ya voy, ya voy a entrar yo Estoy flipando Ya voy yo Tengo un contacto aquí Lo voy a entrar yo Lo voy a entrar yo No lo voy a entrar yo Lo voy a entrar yo Tengo ahí No lo voy a entrar yo de esos putos pinos de esas putas zarzas apaga de putar el tuyo, eh ven, ven, Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas, Lucas ven, 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 muy bien son Dios ese tío sin ver, eh cabrón, Dios, que pena, eso no lo ha grabado toma Jordi son Dios toma, no va bueno cabrón, Dios que puto ostia cabboy 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 cabaper cabasy cabboy cab ajá cab footage ¿Dónde está Jordi? Ahí está el perro Vale, vale ¿Viste a la derecha? ¿Fue? ¿Eh? A la derecha que dentro de aquí Yo veo la izquierda bien, a la derecha no veo nada, ¿eh? A la derecha ya no veo nada ¿De dónde llega el perro? Entré al perro del medio Entre Jordi y yo... Entrale tú un poco Vete cara al perro, anda Un poco más abajo, un poco más abajo Vete más abajo, vete más abajo, más abajo Vete más hacia abajo Se nos va a ir para ahí Ahí Se me va a ir para abajo, ¿eh? ¿Subo? Sí, sube y cara al perro Despacito, ¿eh? ¿Dónde estás tú, ya aquí? Samuel Yo aquí, enfrente de tuya ¿A la derecha se va a ir? A la derecha se va a ir A la derecha del perro, ¿eh? Se me va a ir para el perro A la derecha del perro no veo, yo ahí no puedo ver Es que veo bien para la izquierda Se me va a ir para arriba ¿Para arriba? Que salga, que salga para arriba Para arriba veo bien Para abajo va a ser fruta Para abajo no puedo hacer nada Subra, vale, ¿eh, Samuel? Ya estoy mirando pero no veo ¿Y no hago? No, 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 no Entra, Ñaki Despacito ¿Te veo bien, Ñaki? ¿Para ahí, Samuel? Yo para la izquierda veo muy bien ¿Para qué izquierda? ¿Para tu derecha? ¿Para arriba? Vale Yo que no veo para abajo, ¿eh? Para abajo yo no veo muy bien, veo, pero... ¿Qué hay que tener ahí? Muévete un poco, Ñaki, para que te vea ahí salga para arriba Entra, entra, Ñaki Pératéis Machéfete Alta, arriba Calma A E Das Me parece que me he metegado Que cagoadrin tío, si lo he visto Eh Me cago insufra hasta Que si que le da el pillo Ahí está, venga, quieto, quieto Cuidado que se levanta, ¿eh? Está cercando Ya te ha colado, ¿eh? Sí, está aquí cerca Mira, 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 está ahí, espera, ahí va ¡Quieto! ¡No le vas! ¡Que qué hostia anda! ¡Eh, bonita, ve! ¡Ven, toma! Dios, estáis locos, me cago en el copo Pero si no le has dado ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¿Has visto el tío de donde iba? ¡Toma, Lucas, toma, toma! ¿Ya le he visto que lo ha pegado yo el segundo? Ven, ven, ven. ¡Suka! ¡Suka! El perro para abajo, eh. Cuidado el perro, eh. El otro para arriba. ¡Eh, he visto! ¡Para arriba ha ido! ¿Eh, para arriba? ¡Para arriba! He visto uno para arriba. ¡Ahí va! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Para ahí ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Para allá! ¡Hacia a ti! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Está aquí, eh! ¡Hacia aquí! ¡Hasta allí ha ido! ¡Este ha saltado, eh! ¿Qué? ¿Tiene que estar? ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga ya! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Luca! 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 ¡Los algunos han agudido, eh! ¡Fue nada! ¡Fale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Galicia, calicia de la cobre! ¡Es como una petarota! ¿Estabas muerta, no? ¡Sí, sí! Yo creo que estabas muerta ahí. ¡Pues ha adelantado casa, tío! ¡Pues ha adelantado casa, tío! ¡Pues ha adelantado casa, tío! ¡Pues ha adelantado! ¡Fale nada! ¡Toma Steel Bueno, ya hemos hecho el día No hemos tenido suerte Tres becadicas Esto no se caza todos los días, eh Esto ha sido un día duro de becadas Este es el señor Cámara Que ha hecho la gran labor de... Mi gran compañero Mastango El que ha sufrido por estos montes Bueno, pues